hola aventurero nos alegra que estés con nosotros esta semana es muy especial porque pronto celebraremos el día mundial del aventurero en estos días aprenderemos a hacer pequeñas luces para iluminar al mundo con el amor de jesús una de las formas que nosotros utilizamos para aprender es la repetición hacer las cosas una y otra vez nos ayudan a memorizar lo que estamos aprendiendo por ejemplo en todas las reuniones repetimos el voto y la ley del aventurero de esta forma todos podemos aprender de memoria los ideales has visto los jugadores de fútbol ellos entrenan casi todos los días para poder participar en torneos y así ganar un trofeo los músicos deben practicar muchas horas para poder tocar un instrumento y déjame decirte que cuando seas un conquistador deberás repetir y practicar cosas nuevas como nudos y marchas al principio serán complicados pero con la práctica lo haremos bien para poder mostrar la luz de dios debemos buscarle diariamente ayer aprendimos que podemos encontrar la luz de dios en su palabra la biblia dice la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples al estudiar nuestra lección y la biblia todos los días podemos obtener cada vez más luz de jesús nos vemos en el siguiente episodio dios te bendiga